Hey, ¿qué tal chicas y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Bledgian, todos bienvenidos a un nuevo video, ya que en esta ocasión vamos a estar viendo el evento donde va a estar llegando la nueva skin de la MP5 que está super chetada, la posibilidad de que vayan a llegar dos nuevas tiendas misteriosas en el mes de diciembre y tal vez un regalo de parte de Garena que vendría siendo un cubo mágico, así que si quieres ver tus detalles te voy a invitar a que no te apartes, que dejes tu pulgar arriba y que me sigas porque soy un montón, a seguir creciendo más y más. Así que si más preámbulo vamos a ver las novedades que el día de mañana miércoles va a estar llegando lo que vendría siendo la tienda misteriosa donde vas a poder conseguir estas dos skins a muy buen precio, cajas para arma evolutivo, emotes y muchas cosas más, recuerda que puedes seguirme en mi canal para que puedas ver las novedades que lo voy a estar trayendo esta misma noche. Por otra parte ya se vieron en varias regiones lo que vendría siendo la nueva skin de la MP5 y lo que vendría siendo el evento de la ruleta mágica, como puedes apreciar en tu pantalla tenemos lo que vendría siendo la skin que la verdad está muy bonita, muy buenos efectos, ahí luce bastante bien, lo cual en esta región no tiene atributo pero sabemos que va a llegar con doble velocidad de disparo y uno de daño. Hasta el momento no hay ninguna skin que se le pueda asimilar, hay de doble velocidad de disparo pero no tiene daño, lo cual esta pensamos que iba a ser como evolutiva por los atributos que tiene pero no va a ser así. Tal vez vaya a estar llegando a nuestra región en lo que vendría siendo una ruleta mágica que esperemos que sea lo más seguro para que muchos lo puedan conseguir con demasiada suerte en 9 diamantes. Los premios que ve secundarios ahí no son seguros ya que ustedes saben que va a estar llegando esa skin femenina en lo que vendría siendo la tienda misteriosa. El siguiente evento que puedes apreciar en tu pantalla ya se liberó en la región de Brasil donde vas a poder conseguir hasta el 9 diamante cualquier de las skins principales que vendría siendo la Condesa y Drácula juntamente con algunos premios secundarios que la verdad valen la pena. Tenemos skin de mochila, tenemos un emote, también tenemos ticket y sabemos que las cajas de armas no pueden faltar, lo cual estas skins están bastante bonitas, decentes, todavía se pueden hacer algunas combinaciones épicas. Aquí tenemos lo que vendría siendo el conjunto Condesa de Transilvania, lo cual puedes ver que está bastante bonita. A mí en lo personal me gustó la parte del cabello bastante, bastante bien. Tenemos lo que vendría siendo el torso, todavía algunas combinaciones tal vez quedarían mejor. Tenemos la parte de lo que vendría siendo los pantalones, bien, bien, me gusta ahí, está bastante bien. Y los zapatitos pues ahí podría mejorar. Tenemos lo que vendría siendo la skin masculina que vendría siendo con de Drácula, lo cual la parte del cabellito bastante bien. Bien, solamente donde sí no me gustó mucho vendría siendo la parte del cubrebocas, yo creo que se la podían mejorar o tal vez agregar por una máscara, no sé. Pero esa vendría siendo las dos skins que van a estar llegando también muy próximo a Latam. Ahora, en otras regiones, y cuando digo en otras es que ya son en bastantes, tres o cuatro, ya está saliendo la segunda tienda misteriosa, lo cual vendría siendo con estas dos skins. Sabemos que para nosotros una de ellas van a llegar totalmente gratis, mientras la otra pues sí va a costar. Lo cual no descarte de que tal vez Garena vaya a traer dos tiendas misteriosas como ya lo ha hecho anteriormente, sino hasta con tres. Ahora, recuerdan que hace un año, el 24 de diciembre, por jugar, ibas a poder juntar 175 fragmentos para poder conseguir tu cubo mágico. Bueno, tal vez Garena no sorprenda, hay que esperar y hay que confiar en que Garena lo vaya a traer nuevamente para poder conseguir un cubo mágico gratis o hasta dos si tienes la mayor suerte y tienes algunos pocos ahí. Y también para terminar, esperemos que el 21 de diciembre, como en otras regiones, como por ejemplo Tailandia o Brasil, que ya tiene su bonus de recarga de Navidad hasta un 100% en Pagostor. Y qué feliz nos haría si realmente ese mismo día llegara el doble de diamante para Latam. Hay que comentar ahí en sus redes sociales, doble de diamante, doble de diamante, para que Garena lo pueda traer. Hasta el momento es toda la información, esperemos que vaya a llegar todo esto, que la verdad se viene súper épico. Y muchas cosas gratuitas que vas a poder conseguir. Entonces, te voy a invitar a que me sigas en mis redes sociales que se encuentran aquí en la descripción, andamos full activos. De parte sería todo, yo soy Bled, nos vemos muy pero que muy pronto. Me despido y chao.